Hola a todos y bienvenidos. En este video quiero hablarte sobre Joey Vitale y sus secretos para traer dinero y prosperidad en tu vida. Quizás mientras escuchas este video, te hagas preguntas como ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si este video no me sirve o no me da la información que necesito? La mayor parte de nuestros pensamientos se inclinan hacia lo negativo. Pero te propongo algo. ¿Por qué no en lugar de pensar si perderás el tiempo o no, piensas de la siguiente manera? ¿Y si este es el video que necesito para atraer dinero? ¿Y si este es el video que me dará la información que necesito para atraer más dinero? ¿Y si esta información que recibo me ayudará a progresar económicamente? ¿Y si este es el comienzo de mi gran fortuna? Fíjate cómo te sientes. Probablemente estés más emocionado, emocionada, solo por jugar este juego de palabras en tu propia cabeza. Esto es parte de lo que necesitas hacer, porque el secreto para atraer dinero tiene mucho que ver con tu interior más que con el exterior. Antes de continuar, quiero hablarte sobre Joey Vitale, ¿Quién fue y por qué deberíamos considerar sus obras? Joey Vitale es un hombre que pasó de la indigencia a convertirse en un maestro del marketing y la espiritualidad. Es una figura que ha impactado la vida de innumerables personas en todo el mundo. Joey Vitale nació el 29 de diciembre de 1953 en Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por desafíos significativos, incluyendo la falta de un hogar estable y una educación limitada. Sin embargo, estos obstáculos no definieron su destino. A medida que Joey creció, creció, se dio cuenta de que la educación y el conocimiento eran las claves para superar su difícil situación. Comenzó a asistir a conferencias y a devorar libros sobre desarrollo personal y marketing, lo que lo inspiró a tomar un nuevo rumbo en la vida. Joey Vitale se convirtió en un experto en marketing, escribiendo varios libros exitosos y participando como conferencista en eventos de renombre. Su enfoque único en la combinación de marketing con la espiritualidad lo convirtió en una figura destacada en el mundo del crecimiento personal y el desarrollo empresarial. Algunas de sus obras más notables incluyen El secreto y El poder del Ho'oponopono. Estos libros se han convertido en bestsellers, inspirando a millones de personas a alcanzar sus objetivos y descubrir su potencial. Hoy en día Joey Vitale sigue inspirando a las personas de todo el mundo con su historia de superación y su mensaje de que todos tienen el potencial de cambiar sus vidas. Su legado es una prueba viviente de que, sin importar tus circunstancias iniciales, puedes lograr el éxito a través de la educación, la determinación y la fe en ti mismo, en ti misma. La mayoría de las personas cree que su economía depende de cómo esté la economía en el país o en el mundo. Creen que su economía depende de su trabajo o de lo que sea que digan los medios sobre el dinero. Confían en lo que otros dicen del dinero. Pero el verdadero poder para atraer el dinero, está en ti, en tu interior y no afuera. No depende de alguien más, depende de ti, depende de tu mentalidad. Cuando comienzas el juego de palabras en tu interior, como lo hicimos al inicio del video, es una forma de dirigir tu mente hacia lo que realmente esperas recibir. Es enfocar tu pensamiento en lo que esperas, en lugar de lo que no quieres recibir. Es decir, comienzas a esperar algo diferente. Por ejemplo, si antes decías, ¿y si no llega el dinero a mi vida? ¿Y si no recibo ese dinero? En lugar de decir eso, ¿por qué no mejor dices, ¿y si a partir de ahora llega el dinero a mi vida? ¿Y si a partir de ahora comienzo a traer más dinero? ¿Y si a partir de ahora el dinero fluye hacia mi con facilidad y sin esfuerzo? Cambias tu enfoque hacia lo que realmente esperas recibir. Así que, comienza a esperar de ahora en adelante que recibirás las herramientas que necesitas para atraer el dinero a tu vida fácilmente y sin esfuerzo, comenzando hoy, comenzando ahora. Porque cuando tienes una expectativa de algo, es decir, cuando esperas algo, enciendes tu radar mental para encontrar toda la información, todos los hechos, para respaldar esa creencia. Pero de la misma forma, cuando esperas algo, no para que te funcione, mirarás a tu alrededor y encontrarás todas las pruebas para que eso no te funcione. ¿Me explico? Todo se reduce a tu mentalidad, a lo que crees. Así que te invito de ahora en adelante a tener una mentalidad de éxito. De pasar del, ¿y si esto no me funciona? ¿Y si esto no me sirve? A pensar, ¿y si esto me funciona? ¿Y si esto realmente me sirve para cambiar mi vida? Tienes que sobreponerte al pensamiento negativo y darle oportunidad al pensamiento positivo. Cuando comienzas a hacerlo y progresivamente, comenzarás a balanzar esa carga de poder positivo hacia tu vida. Solo es cuestión de comenzar. Tienes que poner atención a esto, para eliminar los bloqueos internos que han estado impidiendo que el dinero llegue a ti. Quiero que estés alerta a la idea de que tu fuente de poder está realmente dentro de ti. No está en los medios, no está en la economía, no está afuera en lo absoluto. Cuando aceptas este hecho, puedes volverte inmune a lo que sucede en el mundo exterior. De hecho, puedes encontrar seguridad financiera. Porque incluso, en momentos históricos como la gran depresión de 1930, algunas personas se hicieron millonarias. Cuando algunas personas estaban paradas en las filas de comida o acabando con su vida, otras estaban encontrando oportunidades y volviéndose ricas. Algunos de los más grandes millonarios han sido creados durante una depresión. Las circunstancias externas no tienen que dictar lo que esté pasando en tu vida. Tú eres el que tiene el control. Pero hasta ahora, no has tenido el control consciente de esa realidad interna para atraer el dinero. Quizás antes de entrar al video, todavía no eras consciente de que tú mismo, tú misma, eres quien ha estado no atrayendo dinero. Ha estado atrayendo lucha diaria y falta de recursos en tu vida. La ley de atracción dice que todo lo que obtienes en tu vida se debe a tus procesos mentales, se debe a tus pensamientos, y más concreto, a tus creencias. Pero no es suficiente entender la ley de atracción a nivel superficial para atraer dinero. Primero, es importante conocer la ley de acción correcta, porque se requiere movimiento para que el dinero circule en tu vida. Necesitas conocer ambas leyes para que esto suceda. En los próximos videos hablaremos sobre estas dos leyes. Ya dijimos que la ley de atracción dice que todo lo que entra en tu vida, se basa en tus creencias. Pero el aspecto más profundo de esta ley, es el hecho de que las creencias son inconscientes. En su mayor parte, no es lo que eres conscientemente pensando, pero lo que eres inconscientemente pensando en el dinero, es lo que determina que lo atraigas o no lo atraigas. Si quieres saber qué es lo que piensas, o crees inconscientemente del dinero, mira a tu alrededor. ¿Tienes dinero? Si lo hay, y estás feliz con esa abundancia, en este momento, entonces, tienes creencias que apoyan que atraigas dinero. Pero si miras a tu alrededor, y te dices a ti mismo, a ti misma, no tengo dinero, no puedo pagar mis cuentas, no sé de dónde vendrá el dinero para pagar mi alquiler, necesito conseguir trabajo, o cambiar de trabajo. Entonces, ¿tienes creencias que no te ayudan a atraer el dinero? En los próximos videos, y si te interesa, vamos a ir descubriendo las creencias que te impiden atraer dinero, e instalar otras nuevas que te permitan atraerlo con facilidad y sin mayor esfuerzo. El secreto para atraer dinero de Joe Vitale es un sistema práctico y también espiritual para la abundancia y prosperidad. Si estás de acuerdo y apoyas este video, seguiremos compartiendo estos secretos que te permitan cambiar tu realidad con el dinero. Déjame saber en los comentarios si estás interesado o interesada. Un saludo para todos.